¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a su clase de Historia de Venezuela. Hoy estudiaremos el esquema o el sistema político-administrativo impuesto por España en el continente americano. Es muy importante recordar que el proceso de conquista y colonización se dio a raíz de los viajes de exploración. Primero Colón y luego los viajes menores reconocen el territorio, comienzan a sacar riqueza, pero si España quería garantizar su poderío, quería garantizar la permanencia en estas Indias Occidentales, que después descubren que es un nuevo continente y luego le dan el nombre de América, era necesario estructurar un sistema político-administrativo que le permitiera permanecer en el tiempo, le permitiera aumentar su riqueza y, por supuesto, expandir su territorio. Ese será nuestro tema de hoy, las instituciones políticos-administrativas en el continente americano, con especial énfasis en el caso venezolano. Recordemos que está sustentado en el siglo XVI, la política europea está sustentada en el concepto de monarquía absoluta, en donde el rey prácticamente tiene el derecho de gobernar gracias a un poder que le viene inclusive desde Dios, de ahí la doctrina del derecho divino de los reyes. Así que siempre tendremos al rey en la cúspide como principal exponente político, como figura casi sagrada dentro de lo que es el imperio colonial. Pero, por muy bueno que sea el rey o por muy bueno que se crea el rey que puede gobernar, necesita unas instituciones auxiliares que lo apoyen. Estas instituciones las conocemos como instituciones metropolitanas y fueron esencialmente dos, la Casa de Contratación de Sevilla y el Consejo de Indias. La Casa de Contratación de Sevilla se encargaba de todos los temas comerciales en América, de todo lo que era el tema de la búsqueda de oro, de los cálculos correspondientes a lo que debían entrar las arcas del Estado y de todo, digamos, el impulso a ese tipo de actividades económicas. Además de la Casa de Contratación de Sevilla, tenemos la otra institución metropolitana que es el Consejo de Indias. El Consejo de Indias se encarga de la administración de justicia, es el máximo tribunal de justicia del imperio colonial. Allí es donde van a dirimir sus diferencias los súbditos o los funcionarios mismos. En última instancia, es lo que sería el correlato hoy en día a una Corte Suprema de Justicia o un Tribunal Supremo de Justicia. Es el último, es el escalafón más alto dentro de la administración de justicia. Pero no solamente se encarga del Consejo de Indias de administrar justicia, sino que elaboró las leyes de Indias, lo que sería hoy en día la constitución, el equivalente a lo que es una constitución para una república, las leyes de Indias son el cuerpo de leyes que debían prevalecer en el continente americano. Esas son las dos instituciones que trabajan de la mano con el rey y de ahí a explicar a continuación ya están ubicadas en el continente americano. En América, la máxima instancia político-territorial es el virreinato. Como su nombre lo indica, está presidido por un virrey. El virrey, técnicamente hablando, representaban los ojos del rey en América. Era la máxima figura político-militar del continente americano. Evidentemente, en el territorio que le correspondía gobernar hubo varios virreinatos en América. El que está vinculado con Venezuela es el virreinato de Nueva Granada. Nuestras provincias, que es otra entidad político-territorial, nuestras provincias venezolanas solamente van a estar adscritas al virreinato de Nueva Granada en el siglo XVIII, entre 1717 y 1723, en la primera fase del virreinato, y luego entre 1739 y 1777. Luego del virreinato tenemos nosotros la Capitanía General. La Capitanía General es una instancia presidida por un funcionario que se llama Capitán General, que tiene un fuerte componente militar. Es una figura militar con muchas atribuciones y que tiene la particularidad, la Capitanía, de aglutinar, de integrar varias provincias en una misma unidad, debido a razones políticas, a razones económicas y a razones desde el punto de vista geográfico. A diferencia del virreinato, el Capitán General no administra justicia. El virrey sí lo hace porque preside la real audiencia que está ubicada en su virreinato. Todo virreinato tiene una real audiencia. El virrey es el presidente de la real audiencia. El Capitán General no preside real audiencia a menos que tenga una real audiencia en la Capitanía General. Y ya veremos el caso venezolano. Pues en nuestro caso, Venezuela se convierte en Capitanía General en 1777. A partir de ese momento, tenemos una figura política militar que está por encima de los gobernadores de cada una de las provincias que hoy en día conocemos como Venezuela. Esto es muy importante tenerlo presente porque Venezuela, como una unidad, no existía en la colonia. Existían provincias. Y comienza a haber una noción de unidad cuando se crea esa instancia importantísima que es la Capitanía General de Venezuela en 1777. Por debajo de la Capitanía General de Venezuela, tenemos nosotros a lo que son las gobernaciones. Las gobernaciones es el espacio político de la provincia y están presididas, desde luego, por gobernador. Aquí hay que hacer una precisión porque tienden muchas personas a confundirse. Los gobernadores de provincia tenían el título de gobernador y capitán general. ¿Por qué? Porque en su provincia tenían funciones de tipo política y tenían funciones de tipo militares. Eso es muy distinto a lo que expliqué anteriormente, a la Capitanía General. La Capitanía General es la integración de esos gobernadores en una figura que está por encima de ellos. En la provincia, el gobernador tiene el título de gobernador y capitán general solamente en su provincia y allí gobierna. Ahí tiene funciones ejecutivas, ahí tiene funciones de administración de justicia, pero un espacio reducido. Ese entonces es el siguiente nivel dentro del esquema político territorial. Como ustedes pueden ver, hemos hablado de virreinato, hemos hablado de capitanía y la capitanía está compuesta por gobernaciones. Las gobernaciones es el gobierno de la provincia. Por debajo de las gobernaciones están los cabildos. El cabildo es la instancia del poder local. Cada ciudad, cada ciudad, y se entendía por ciudad, ciudades de blanco, llegaban a ese estatus porque tenían un cabildo. El cabildo es el poder local. Allí es donde se discuten los asuntos de la ciudad. Allí es donde hay la policía de la ciudad. Están los alcaldes que se encargan de ejecutar las obras y administrar justicia en primera instancia. Allí es donde está un alguacil. Allí es donde está el procurador, pero todo en el espacio de la ciudad. Hagamos el correlato. El gobernador ejerce funciones políticas y militares en la provincia. El cabildo ejerce funciones políticas y de orden público en la ciudad. Entonces, toda ciudad, para tener ese rango, tenía que tener un cabildo como tal. Es importante esta instancia porque es la más cercana a la gente y es la única que es derivada del voto de la gente desde que se crea en el siglo XVI, aunque con el tiempo se va corrompiendo un poco, puesto que comienzan a vender los cargos y el cabildo se degenera el concepto de instancia de la localidad, de la comunidad, de la vecindad como tal. Pero inicialmente es eso, es el gobierno más cercano a la gente y es el único en el cual los blancos nacidos en América pueden ocupar cargos. Todos los demás que hemos dicho, las instancias metropolitanas, el virreinato, las gobernaciones y la capitanía general solamente la podían ocupar los españoles, los que se conocen como blancos peninsulares. En cambio, el cabildo puede ser ocupado por los blancos criollos. ¡Gracias!